¡Gracias! 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 Eres 그런ta cosa Eres como la rosa del jardín de piñón Eres compañera Eres mi compañera, eres la ayuda idónea que a mi vida llegó Eres la más bonita, eres tu alma mía Eres hija de Dios, eres la más bonita, eres tu alma mía Tu alma mía, tu alma mía Tu alma mía, tu alma mía Tu alma mía, tu alma mía Eres mi compañera, eres tu ayuda idónea que a mi vida llegó Eres mi compañera, eres tu alma mía Eres la más bonita, eres tu alma mía Eres hija de Dios, eres la más bonita, eres tu alma mía Por voluntad de Dios Salto de Dios, seré el amo mía Dijo y amor mía, tu alma mía Es Godzilla me ama Él seoperá, eres tu alma mía B Pero trosredín dirás, eres tu alma mía ¡Gracias! De repetírselo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te amo Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es, este amor A ver, la nueva familia Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Qué bien Bueno Para que salgan las dos Ahí están bien, ahí están bien Es inspiración de Dios Para ti y mi humana bendición De entre las flores del campo Hasta donde vaya la cámara Hasta donde vaya la cámara Es para la eternidad, no te creas Nomás lo que dura la cinta Un besito No, hay uno de... Ah, no, pero más bonito Chello Ándale Ya lo chivió, ya no quiere Ya, sí, ya Ah, qué bien Ya, pásale Adiós No, 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 no No, 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 no No, no, no Padre No, yo no No, no Tengo que decir nada Ay, así No 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 en la japonesa. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Saludos a todos los que se acuerden de nosotros ayer! ¡Seguro que sí! ¡Todo pronto estaremos con ustedes visitándolos! ¡Seguro! Ok, Dios les bendiga. ¡Hermano Santos de Venezuela! ¡Dios me los bendiga! ¡Gracias, hermano! No, yo le bendiga, hermano. Yo le bendiga todo de cada canción. Ok. Denise. Figueroa. Carmelito. Denise. Deja tomar aquí a... Calma. Aquí está su vaso. No se le vaya a... a volar el vaso. Mío, bro. So, I'm going to scroll right now, so... Where are you from? There's your absentee. Look. Hey, ring the little bell. Ha, ha, ha. Bresos. 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 ¿Cómo estás, hermano? Bresos. Bresos. Yeah, yes, yes, yes. Bresos. Birk. Está contactsu. Bien, perfil. Y nada, Isabelina, mi hijo y mi hijo está volviendo. Ah, bueno, estoy bien. ¿Qué dice, Gosta? ¿Verdad? Bien, bien, bien. ¿Y tú te miras bien joven, Moy? Gracias, estamos igual, ¿no? Déjame echarle una flor por la película que me está tomando. No, me da mucho gusto verte, Moy. Te verás. También a mí. Mucho gusto, muchos años. Y no te digo que te miras más grande porque me vas a decir lo mismo a mí. Te miras muy joven. Gracias. La juventud hermosa Continúa enamorando de ti Y es tu amor